Hoy se que muy temprano la casa de Chola Porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Y yo también lo siento Cuepa, hey, con mucha sabrosura Y yo también lo siento Cuepa, hey, con mucha sabrosura Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y ahora estás gritando Cuepa, hey, que negra calderona Y ahora estás gritando Cuepa, hey, que negra calderona Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Mueve la caldera Mueve la caldera Mueve la caldera Lulita, ¿dónde te has ido? Lulita, te estoy buscando ¿Será que te quiero tanto? Lulita, ¿qué estoy llorando? Lulita, es mejor hablar Dejar las cosas en claro Si te has cansado, Lulita De este marido tan vago ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde fue la Lulita? Solo la quiero hablar Decirle una cosita ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde fue la Lulita? ¿Dónde se fue a esconder La Lulita bonita? Y suenan Los originales Lirios, claro En la noche despierta Ruido de tambores Y baila la morena Al compás del candombre No le gusta tu rito A sonar de batunga Batunguera, batunguera Al ritmo de tus caderas Aplaudida por tu gente Aplaudida por tu gente Bailarás la noche entera Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé Con mis locuras te canse Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando Y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Yo yo tenía pensado Andar solo contigo Después de ti No queda nada Chichichichia Caca Grugru Bebe Espera Revancha Ella llega muy temprano al baile Pues quiere ver al grupo que se moda Ella se pone frente al escenario Pa' que la vea cuando coquetea Al terminar el show sale corriendo Para besar al que ella más le gusta Así se siente reina de la fiesta Esa es la novia de todos los artistas Oye Amancio Y si no me gusta ¡Basate loco! Chica rupera, alegre y parrandera La más que quita y la más que cera Chica rupera, alegre y musiquera Después de cada jumpro Se la lleva ¡Y yo la vi! Salió con los palmeras Alegría, trinidad Me tocó lo del palmar Con los lirios y buen pajé Yo soy chirupo, níquete Con cal y con caniche Se pasó por Santa Fe Y se fue a la capital Con la honda sabanera Con montana y volcán Con ráfaga, la cumbia Y también la nueva luna Yabón de los sultanes También se la llevó Pero al final la encontré Con los chicos de revancha Con los chicos de revancha Y la voz no la encuentro Y mi negra No me tenga pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave? Mi negra No la puedo encontrar Se ha perdido la voz No la encuentro Y mi negra No me tenga pasar Negrita por favor Ábreme la puerta No la puedo encontrar La he perdido La busco y no la encuentro Y mi negra No me tenga pasar 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 ¿De qué te ríes amigo? Ponte en mi lugar Si salió con mi mujer En mi mente ya está ¿De qué te ríes amigo? Crees que a mí me gusta Agachar la cabeza Cuando echar insolididad ¿De qué te ríes? No ves que no la puedo dejar Si no la tengo parece Que todo está mal ¿De qué te ríes? No ves que puse en juego Mi hogar Me agustaste a mi orgullo Y no voy a ganar ¿Por qué no me has de reír Y me ayudas a olvidarla? Me ayudas a pensar Si perdí hasta la calma ¿Por qué no me has de reír Y te pones de mi lado? Si con mi mamá te perdí Y ahora estoy acabando Chicas y muchachos Salgan a bailar El ritmo que se engancha La cumbia de revancha Chicas y muchachos Salgan a bailar El ritmo que se engancha La cumbia de revancha Volve, cachín Te queremos Goza y goza y goza La banda del tono blanco Hey, 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 hey Veo Rivancha Vamos todos a bailar, que la cumbia ya llegó Con el swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta Las parejas bailarán, un trajito tomarán Muy felices gozarán hasta que amanezca Vamos todos a bailar, que la cumbia ya llegó Con el swing de mi acordeón ya comenzó la fiesta Las parejas bailarán, un trajito tomarán Muy felices gozarán hasta que amanezca Que la fiesta ya comenzó El swing de mi acordeón pa' que te enloquezca Esta fiesta tiene sabor El swing de mi acordeón hasta que amanezca Que la fiesta ya comenzó El swing de mi acordeón pa' que te enloquezca Esta fiesta tiene sabor El swing de mi acordeón hasta que amanezca No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar, no vino otra vez Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine su bebida Tú tienes que saber que él juega con tu amor Y tienes que entender, no es bueno para vos Él dice seré de fiel, te burlas, no lo sé Te tienes que saber que él tiene su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplaza en la cama La mujer está en su corazón Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Un amante más que anda escondida Paloma Paloma Ojalá tenga tu viaje Paloma 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 Pasa bien tu equipaje Paloma Te vas cuando haces frío Paloma Cuida no se quede el río Cuando suba el río y arrastre nuestro nido No esté cerca Paloma, pues dejalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a Paloma Ten cuidado Paloma, deje un nido en mi coma Píteres, pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títeres Recibo calor de tu mano Pero no soy yo tu verano Títeres Recibo de tu amor a gotas Pasión y bufisón remotas Títeres Títeres Te llamas solo cuando quieres Soy el tipo que prefieres Títeres Recibo calor de tu mano Pero no soy yo tu verano Títeres Gracias por no lastimarme Si te da lástima dejarme Déjame Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo hallar otro camino Aceptar este destino Triste y lleno de dolor ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? No te das cuenta mi niña lo que has hecho de mí Me encerraste entre tus retas y ya no logró salir Será porque eres pequeña La vida nos enseñó Adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor Solo son catorce años Y a tu vida va tu Dios Para poder comprender Lo que sufre un corazón Quisiera volver A tus brazos a pedirte una vez más Que te haga mi mujer Por favor pequeña mía Escúchame 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 Traicionero corazón Traicionero corazón ¿Por qué quieres recordarla? Sabes bien que ella se fue Que muy solo me dejó Ahora tienes que olvidarla Traicionero corazón Traicionero corazón Ese amor ha terminado Ya tratemos de olvidar De olvidar Y no pensar En las cosas que han pasado Traicionero corazón Ayúdame No la traigas a mi mente ¿Para qué? Si su amor y su cariño se llevó ¿Por qué me haces recordar que me dejó? Traicionero corazón Traicionero corazón Traicionero corazón Ayúdame Ayúdame Tú te empeñas En que yo vuelva a pensar En el amor de esa mujer Que tanto amé En su voz En su pasión En su vida Si me voy para Colombia Me gusta ver Cómo la bailan Si me voy para Colombia Me gusta ver Cómo la bailan Hasta cumbia bien sabrosa Te roba el cuerpo Te roba el alma Mientras la vas bailando Con la cadera De aquí pa' allá ¿Por qué la cumbia que traigo yo? La gozan haciendo palmas Tiene cadencia Tiene sabor Cuando mi gente la canta ¿Por qué la cumbia que traigo yo? La gozan haciendo palmas Tiene cadencia Tiene sabor Cuando mi gente la canta Diez veces El festival de la lumbia Con revancha ¿Y ahora qué dices? ¿Y ahora qué dices? ¿Y ahora qué dices, mujer? ¿Y ahora qué dices? ¿Y ahora qué dices? Ricardo Paez ¿Y ahora qué dices? ¿Y la buida? Rebacha ¿Y ahora qué dices? Que mi amor ya no te importa Que ya no te interesa Que de mí estabas presa ¿Y ahora qué dices? Que por mí no sientes nada Que nunca me quisiste Que estabas equivocada ¿Y lo qué pasa? Dime con tus sentimientos Si ayer me decías Que era solo para mí ¿Y ahora qué dices? Que estabas equivocada ¿Y dejas morir este pobre corazón? ¿Y ahora qué dices? Que mi amor ya no te importa Que ya no te interesa Que de mí estabas presa ¿Y ahora qué dices? Que por mí no sientes nada Que nunca me quisiste Que estabas equivocada Te engancha, te engancha El ritmo de revancha Te engancha, te engancha El ritmo de revancha Y con muchos sentimientos La curia de la sonora bonita Como engañas a la gente Con tu cara tan bonita Tu sonrisa reluciente Tu figura sabrosita Cuando entras al baile Solo buscas que te miren No bailes con nadie Solo quieres que te admiren La frescura de tus labios Como un manantial provoca Y el color de tus ojitos A mi alma vuelve loca Esta es tan hermosa Y bien sabes que eso es cierto De tan orgullosa Ya me tienes medio muerto Niña bonita Niña bonita Tu eres Niña bonita Siempre quieres que te miren Niña bonita Niña bonita Tu eres Niña bonita Solo buscas que te admiren Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Baila, balibosa Baila, balibosa De las mujeres La más orgullosa Baila, balibosa Baila, balibosa Tu siquiera eres rebelde Y odiosa Pero cuando más te miro Más deseo estar contigo Yo fui un ganador Y estoy llorando por amor Hoy he perdido en ese juego del dolor Caí en la trampa Que el destino preparó Un león, un león Que es herido de amor Y quisiera desgarrar su alma Un león, un león Que es herido de amor Y quisiera desgarrar su palabra Porque te he conocido Si no puede ser Todo esto es imposible Ya lo vas a ver Me alcanza con mirarte Imaginar tu amor Tu boca es el capricho De mi corazón Mónica Tus ojos son como un cielo azul Que me abren falta Para vivir Oh Mónica De amor Llega el sábado Llega el sábado Y seguro yo me rajo Imposible resistirme A lo que quiero Soy capaz de dejar Todo abandonado Por un rato De parrantas Yo me muero Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez La culpa de todo La tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro y parrandero Ae, a Yo soy parrandero Ae, a Parrandero, parrandero Ae, a Yo soy parrandero Ae, a Parrandero, parrandero Así Amba Ae, a Yo soy parrandero Ae, a Parrandero, parrandero Dice Y va el sabor Y el saludo Para el amigo Jimmy del Tropic Lo nuevo Del Grupo Alegría Yo estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada Fija en mí Los ojos están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Besar tu piel Bebé De tu amor Y unas lágrimas Que brotarán De dolor Besar tu piel Bebé De tu amor Y unas lágrimas Que nacerán Del amor Y en el mensaje De esta canción Quiero decirte ¿Cuánto te quiero, eh? No te olvides De Grupo Alegría Claro Quiero ser yo Quiero ser yo Quien te ame tanto Que siempre amor Te uniría Ante Dios Y ante el altar Toda el blanco Sería la historia De nuestro gran amor Que nadie sepa Que tú llevas En el alma Las cicatrices Que la vida Te dejó Que nadie sepa Que pecamos Y mi almohada Guarda un secreto Que solo sabe Dios Que nadie sepa Que tú llevas En el alma Las cicatrices Es que la vida Te dejó Que nadie sepa Que pecamos Y mi almohada Guarda un secreto Que solo sabe Dios Una vez me quedé Ay, dormido en la playa Y así yo soñé Que del cielo bajaba Un encambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar divisé Divisé una cundianda Que al sonar de tambores Sobre el agua giraban Sobre el agua giraban Las parejas de estrellas Con esperma llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas Las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Sigue la cumbia Con revancha Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricias Yo sin ti No valgo nada Con este silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas No aguanto esta situación Porque a mí tú me entregaste Convirtiéndome en tu juguete En el cual tiraste Después que usaste Si no tienes corazón Yo tengo para regalarte Si no tienes sentimientos A mí me sobra para darte Ya me cansé de ser tu amor No solo un día a la semana Si tú a mí regresas hoy Yo no podré fallar más yo Ya me cansé que me utilices Tan solo cuando tienes ganas Ya me cansé de ser tu amor No solo un día a la semana Yo no me cansé de ser tu amor Yo no me cansé de ser tu amor Yo no me cansé de ser tu amor Vienes a decirme que No quieres estar conmigo Estoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Para seguir viviendo ¿Y qué pasa Panchito? Nos teníamos todos gozando Por los niños Originales Como dice En esta vida caballero, todo el mundo se lamenta Así como van las cosas, se formará la gran tormenta Unos suben y otros bajan, esa es la ley del momento Las cosas más cotidianas, las cosas más cotidianas Se convierten en lamento El abogado se lamenta, el ingeniero se lamenta El arquitecto se lamenta, el doctor se lamenta Un locutor de la radio, su programa suspendió Y se oye un enorme foro, cuando el pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó Se lamentaron, se lamentaron El pueblo se lamentó La cumbia es sol y bella, yo la gozo con placer La baila toda hora hasta el amanecer La cumbia se ha robado de las olas el baile La baila toda hora hasta el amanecer Cumbia 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 Revancha Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llene el final de mi nota Y en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiambero Si le toco un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor lo complaco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Y para el rey de tigre Con pa y cachín La feita del baile me ha tocado Porque ya no me pude rajar Cuando todos los demás se adelantaron Y sacaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron Y a mi la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien Y bailaba repegada al bailador Con veciles en el baile ya después Me explicaron y pidieron de favor Que bailara por lo menos una vez Con cada uno que sentada la dejó Pero le juro que yo no sé por qué Porque con el baile la feita se pasó ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Revancha! ¡Cumbia enamorada! Vamos a bailar la cumbia Vamos a gozarla Vamos a bailar la cumbia Vamos a gozarla A bailarla con cadencia y mucho amor Cada cual con su pareja si es mejor Este ritmo que te llega al corazón La cumbia enamorada A bailarla con cadencia y mucho amor A bailarla con cadencia y mucho amor Cada cual con su pareja si es mejor Este ritmo que te llega al corazón La cumbia enamorada ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia para bailar Cumbia de la noche a la mañana Cumbia, cumbia para soñar Al ritmo de la cumbia enamorada Cumbia, cumbia, para bailar, cumbia de la noche a la mañana Cumbia, cumbia, para soñar, al ritmo de la cumbia enamorada Revancha Cantaba la cumbia enamorada, cantaba la cumbia enamorada Y al bailarla te gustaba, cantaba la cumbia enamorada Yo cantaba la cumbia enamorada, y al bailarla te gustaba Pero ahora te traigo esta canción, que le llama la cumbia vacilona Pero ahora te traigo esta canción, que le llama la cumbia vacilona Que decadencia y sabor del corazón, que con su ritmo a todos apasionan Que le decadencia y sabor del corazón, que con su ritmo a todos apasionan La cumbia vacilona A todos apasionan La cumbia vacilona Pa' bailarla con sabor La cumbia vacilona A todos apasionan La cumbia vacilona Pa' bailarla, si señor Bueno Te digo mamita Sufre Ajá Y como siempre Este te cuida de la sonora bonita No, ya no quiero tenerte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa fruta de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tus bellezas ¿Cuánto, cuánto te ha de durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor No, ya no quiero Cada vez que te beso Me sabía poco Cada vez que me pongo Me vuelvo loco Y cada vez Cuando te miro Cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez Cuando te miro Cada vez Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro De mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra Al sol Nunca más Nunca más podré Olvidarte Aunque estés Lejos de mí Muchachita De ojos tristes Muchachita Tú te fuiste Y jamás Y jamás Te volví a ver Nunca más Podré Olvidarte Aunque te olvides Tú te dices De mí Me borrillo Mi paz Mi lecho Tu recuerdo Está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Mi enamoró sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura enamorarme yo de ti Después de tanto, tanto amor que me curaste Hoy me dices que te vas Que ya no puedes más Que ya no puedes más vivir así Alguien como yo que te proteja Alguien como yo que te sepa amar Como lo hice yo Como lo hice yo De un sueño de un sueño sin igual Destino que marcó Tu rumbo de un sueño sin igual Tu rumbo sin final Y sé que te diste esta flor Vente queriéndome Porque en tus ojos Porque en tus ojos mi nombre Te arrepenten Al amor Que yo soy Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí Yo soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Mi fórmula de amor Mi fórmula de amor Y pienso en ti Siempre hay la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Hoy te amo Hoy te he visto triste Caminando cerca Mi amiga Compañada Mañana te ama La compañera Te he dicho que me cantes Por otro con quien fueras O bien que me apoyen tus ideas Escucha, ella no sabe, si no entiende lo que es amor Ignora, cuando te quiero, niña indeseable Sin corazón, niña sin corazón Tú sabes que en nuestras horas en la que sitio Podrás hallarme en actitudes, si deseas amarme como ayer Sabes que en nuestras horas en la que sitio Podrás hallarme en actitudes, si deseas amarme como ayer Niña sin corazón Porque lo más lindo es algo imposible para comprender El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba celoso, molesto conmigo tal vez Y siempre rogaba que nunca cayeran mis manos que atienden su red Ya es tarde lo sé No debes llorar Es la inocencia y no la puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Debí saber que al amarte yo te perdía Debí saber que tu mundo ya no era mío Es tan lejano aquel día en que me decía Ya no soy niña, no juegues con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saberte ajena mi sentimiento Deseo preguntarte ¿Qué ha hecho en mí? Te dirán si se ha destruido Y muy lejos la verdad no estará Pero yo podré algún día verás Amar como tú aprenderás Ay, qué pena me da Volver otra vez a empezar Intentar olvidar No, no se puede odiar Lo que tanto quieres Y en tu corazón guardarás No hay un lago negro Ni un lago blanco Ni un lago blago Hay un lago inmenso Lleno de fango Lleno de fango No hay silencio negro Ni llanto blanco Ni llanto blanco Hay solamente silencio Y llanto silencio y llanto Y llanto silencio y llanto No hay un campo negro Ni un campo blanco Ni un campo blanco Hay un campo inmenso Para sembrarlo Para sembrarlo No hay camino negro Ni paso blanco Ni paso blanco Ay, solamente camino y paso Ay, solamente camino y paso Camino y paso Camino y paso Cisme cuello negro Cisme cuello negro Cisme cuello blanco Que se van hiriendo Que se van besando Ay, alegría y llanto Sé que no hace falta Que te diga Lo feliz que soy Cuando contigo estoy No te amanecés Te lo ruego Será mucho lo que quiero Pero es la felicidad Que me regala tu cuerpo Por favor, quédate ya Porque contigo amor Me siento el hombre más feliz Sin tu cariño y tu ternura Yo no sé vivir Porque contigo sueño Hasta morir Has visto que cuando estás conmigo Nena, la vida me la cambiás Todo de repente lo consigo Graciela Han pasado el tiempo Han pasado el tiempo que no olvido Luz en el tiempo que no olvido Luz es reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo Graciela Eres mi amor Que no se nubla ni se oculta si estoy yo Eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Nunca digas sin saber te quiero amor Por un beso fuerte abrazo Nada más Siembra con mi vida así Un cuñado de semillas muertas En mi vida En mi vida En mi vida Fue criado como los demás Con manos tuyas con severidad Nunca opinó Cuando crezca Vas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Dejó de casa Se le olvidó A qué sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial Y un carterón Cuenta la gente Que un día papá Fue a visitarlo Sin avisar Vaya que error Una mujer le habla al pasar Le dijo Hola que tal papá Como te va No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede corregir No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un tronco en dereza Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un tronco en dereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir A la naturaleza A la naturaleza A lo que nace doblado Jamás un tronco en dereza No se puede corregir Al preso número nueve La vida le han de quitar ¿Por qué mató a su mujer? Que un amigo desleal Al sonar el cariño Y rumbo al panadón Yo ya al preso Así Esta triste Confesión Padre No me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que al salir del cielo El ser supremo Nos buscará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas Para todas las niñas Madres Para todas las madres Ha llegado al hospital A internarse en el lugar Una muchacha Todos saben de su error Y se ponen a buscar Y se ponen a buscar A esa muchacha En la cama 22 Ella vive con valor Su dulce espera Porque pronto serán dos Y ella sabe del dolor De ser madre soltera No me arrepiento Les dice a quien pregunta Yo solo sé Que estuve enamorada Si alguno piensa Que estoy avergonzada En una cuna Te traje a mi respuesta Quería una madre feliz Y se a la gente Aunque no venga El culpable de este amor Por eso siempre Era un recuerdo ardiente Esa mujer variante De la cama 22 Por eso siempre Era un recuerdo ardiente Esa mujer variante De la cama 22 Para ti Para ti mi amada Con todo mi amor Desde la cama 22 Desde la camaose De la cama associated De la cama De la cama Que de la cama De la cama subtitulo Que ¿Por qué De la cama Nadie Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad Cuando se me pierden las salidas y la noche no me deje en paz Cuando tengas miedo del silencio, cuando cueste más tenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, yo como el fruto que se dobla pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Tú eres mi dulce veneno, tú eres quien calma tu ser Tú eres capaz de mi alma, de seguir y si tú no estás No quería enamorarme porque presentía que tú algún día serías capaz De dejarme solo llorando en silencio, sabiendo que apenas he sido uno más No quería enamorarme porque me advertías, tú eras tan solo un sueño y nada más No quería enamorarme pero sin quererlo, viví tu veneno y hoy muero de amor Tú eres mi dulce veneno, tú eres quien calma tu ser Tú eres la paz de mi alma, no sé vivir si tú no estás Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Algo te estaba pasando, algo iba creciendo en vos Algo que no comprendías, pero que sufres en ti Algo que día tras día, te separaba de mí Lléname de luz el alma, extraño la claridad Aquella que tú me daba, mirándome, hablándome, al despertar Voy recordándote, me pasó los días Voy, extrañándote, me pasó la vida Lléname de luz el alma, extraño la claridad Aquella que tú me dabas, mirándome, hablándome, al despertar Es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que si sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevó a tiempo Morir de amor, es no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Hoy que te encontré, quiero yo saber Que fue del amor, después que dijimos adiós Yo he sufrido tanto solo, tú te ves tan sorprendida De saber que nada en ti cambió Aún no Tienes en tus ojos un brillo que no es de alegría Sabes que en mi canto llevo tu voz cada día Porque sé que soy, en tu vida el sol Quedará en tu sangre amor, mi canción te dice adiós Bueno Bueno Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace